Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta, somos seres llenos de pasión. Purchase your track today. No caigas en el peor de los errores, el silencio, la mayoría vive en un silencio espantoso. Purchase your track today. No caigas en el peor de los errores, el silencio, la mayoría vive en un silencio, la mayoría vive en un silencio. Purchase your track today.